Me llamo Rebeca, pero a la gente que mola le dijo que me llame Rebe. Me llame Rebe, Mencía, encantada. Un placer. ¿Tienes planes esta noche? Y también estás muy guapa, ¿eh? Me gustas. Y sé que yo a ti también te gusto. Estás bien. Por favor, cada una por su lado, tía. ¿Qué? ¿Qué de qué? Que por qué sonríes. No entiendo por qué huyes de mí todo el rato. Mira, me decía, tía, que no. De verdad, de verdad. Se ha acabado el mundo desde que te he besado. Parece que quieres besarme. No entiendo por qué. No entiendo. Ven.